La primera vez que vi bailando roll and roll y la cabeza me soñó en el band Si no lo supe, si no lo supe, si no lo supe, que de vez a ir a cabeza me soñó en el band Te enamoré, de mi forma de verdad y de tus sonrisas Te enamoré, y aunque tú no lo creas, quiero yo armarte Tengo que desvarte entre las ondas, no me cambies de ganas Sigue atenta a la emisión, no puedo ya vivir sin ti Por eso canto la televisión, canto lo que es la televisión Baila y canto en la televisión, porque quiero que te vives sin ti Por eso canto la televisión, canto lo que es la televisión Baila y canto en la televisión, porque quiero que te vives sin ti Baila y canto en la televisión, 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 canto Si tú no lo creas, quiero llamarte, tengo que buscarte, nena, entre las ondas. No me cambies de canales, sigas en la televisión, no puedo caer y vivir sin ti. Por eso canto en la televisión, canto rojo en la televisión, bailo y canto en la televisión. Porque quiero que tú pienses en mí, por eso canto en la televisión, canto rojo en la televisión. Porque quiero que tú pienses en mí, por eso canto en la televisión, bailo y canto en la televisión. Porque quiero que tú pienses en mí. ¡Pero qué carácter! ¡Pero qué carácter! Pues saben qué, todavía hay más, así que seguimos con mucho más y el reencuentro de Despierta América aquí en nuestra casa. Regresamos después de esto, venga.